Hola, hoy estamos en Bella al Instante, estoy con Rudy y le voy a realizar un tatuaje que ella siempre ha querido y quiere probar cómo le queda antes. Entonces la henna es la opción perfecta para hacer este tipo de pruebas. Mi nombre es María Alejandra y soy de Natural Henna Inc. y entonces vamos a realizar este tatuaje. Bueno, este tatuaje va a ser como una brújula con un avioncito aquí en la parte inferior, entonces vamos a empezar por una línea recta que va por toda la columna. Lo siguiente es atravesar una diagonal. Seguido de esto vamos a armar aquí un semicírculo y una de las puntas de la brújula. Seguido de esto vamos a atravesar otra diagonal pero en el otro sentido y esta más corta. Y que continúe hacia este lado. Los tatuajes en estas partes del cuerpo en henna pues hay que tenerles mayor cuidado porque al momento en que ustedes se bañan pues no van a poder estar mirándolo como lo harían si lo tuvieran en la mano o en un brazo. Entonces la única recomendación es después de salir del baño tener mucho cuidado con la toalla porque los primeros días él va a soltar tinta, entonces pasar la toalla delicadamente y no irlo a frotar porque se les va a manchar. Aquí estamos haciendo como un puntero. Líneas después de hacerlas tienen que como oprimirlas porque muchas veces no se adhieren a la piel. Y más por lo que ella está sentada. Ahora vamos a sacar una por la mitad. Estaba más ancha y más larga que la que hicimos ahorita. Y a esto vamos a rellenar estas partes que va a ser lo que más se demora en secar del tatuaje. Entonces vamos a dejarlas rellenas de una vez. Aquí vamos a rellenar a este lado. Luego lo que vamos a hacer es este semicírculo que hicimos. Lo vamos a repetir, pero más abierto. La línea un poco más afuera de él. Y una más afuera. Que nos dé con la punta. Ahora vamos a hacer líneas dentro de este espacio que nos quedó. Y aquí lo que va a pasar con esta línea. Que se desvanece. Hacemos unos puntitos. Y continuamos el círculo. Y continuamos el círculo. Pero este lado ya no es brújula, sino que es un reloj. Entonces aquí lo que dale es el puntero del reloj. Y vamos a hacer unos números. Y vamos a hacer la punta, la parte de atrás de una flecha. Y vamos a hacer la punta. Esto es básicamente líneas. Esta parte. Vamos a completar el círculo. Pero con puntos. Lo que sigue es la punta, ahora sí, de esta flecha. Entonces ustedes vean que les quedaron espacios. De las líneas son muy delgadas. Van a repasar cuidadosamente sin que la línea se ponga muy gruesa. Tira una línea. Esto ya tenemos la primera parte del tatuaje. Vamos a repasar la línea de en medio. Es un punto. Se nos va a llevar al avión. Y aquí abajo. Entonces para el avión es un avión de papel. Vamos a seguir la misma línea del centro. Vamos a trazarla. Hasta acá. Dos líneas en diagonal. En la parte de la mitad del avión. Así en las alas. Vamos a repasar esto. Y vamos para la parte de arriba del tatuaje. Vamos a hacer el norte. Las letras tienen que tener mucho cuidado. No va a hacer mucha fuerza en la ajena. Para que queden delicadas y elgadas. Aquí en la parte de arriba continúa el tatuaje como si fuera una flecha, algo similar a este, pero fraccionado en partes. Lo que van a hacer es sacar como si fuera la cola de la flecha. Suben dos líneas. Hacen lo mismo más afuera. Igualmente, pero separado. Y la última. Estas van a tener la mitad pintada de negro. Estas diferentes. En esta voy a pintar el lado derecho. Y este lado, el izquierdo. Vamos a repasar las líneas ya que quedaron bien. Para terminar esta punta, una línea. Volver a esta parte, a retenir esta línea. Y a terminar lo que nos hace falta, el reloj. Entonces aquí el dio unas linecitas. Repiten esto hasta terminar el semicírculo. Y para terminar, vamos a hacer unas líneas afuera de él. Estas líneas no son completas, sino como algo punteadas y muy delgadas. En la parte de afuera del tatuaje. Esto ya va como en el gusto de cada persona, en el diseño que tengan. Lo mismo por este lado. Bueno, y así terminó el tatuaje de Rudy. Una brújula mezclada con un reloj que tiene un pequeño avión. Recuerden que ella quería hacer la prueba de este tatuaje para decirse si realmente se lo va a hacer definitivamente o no. Entonces esperemos que le guste mucho. Pueden encontrarme en redes por Natural Gena Inc. en Facebook o en Instagram. Gracias.